Amigos, establecemos el contacto desde la entrada de barquisimeto en el centro occidente de Venezuela donde las personas han decidido cerrar parte del acceso vehicular debido a la falta de agua potable desde hace más de dos meses. Denuncian que un camión cisterna puede costarle hasta 40 millones de bolívares. Nosotros no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos alimentos, no tenemos nada. Venezuela está colapsada. Nosotros somos un pedacito de Venezuela que está sufriendo todas las calamidades que por las mismas razones los que quedamos aquí, los pocos que quedamos aquí estamos luchando para poder sobrevivir, sobrevivir. Nosotros aquí en la Puerta del Este queremos soluciones, merecemos soluciones. Somos ciudadanos venezolanos. Cada uno de los vecinos está dando el pie de lucha para lograr el suministro de agua. Y de hecho, en cada una de las asambleas de vecinos que se han realizado, la última que fue en el día de ayer, en la urbanización, se tomó la decisión. O nos dan el suministro o simplemente nos vamos a volver a cancelar el recibo del agua. Agarrando agua de lluvia, gracias a Dios, mira, nos está mandando un poquito de lluvia para poder agarrar agua. Tengo dos tanques, cada uno tiene mil litros. Los tengo en la parte alta. Un cisterna no me los llena porque las mangueras no les alcanzan. Entonces imagínate cómo estoy, mal, sin agua. Sin agua, no, mira, no puedo comer, no puedo lavar la ropa. Es muy triste, no puedo hacer comida. Es triste, chamba. Soy docente jubilada y nunca me imaginé que a estas alturas, a mi edad, iba a estar protestando aquí en la carretera. ¿Qué le parece toda esta situación? Esta situación está sumamente difícil para todos, tanto para los jóvenes como para los adultos. Ya sabemos la situación en que están aquellos allá. Hasta acá se han apersonado funcionarios de la Policía Regional, Municipal y hasta la Nacional para evitar este tipo de protestas. Sin embargo, no han podido controlar la manifestación que mantienen los ciudadanos. Es la información que tenemos a esta hora del día. Con la misma retornamos al estudio de adelante.